Pasó el tiempo y él me dijo que tenía café sola Puta, qué ofertón Ya, ya, ya está grabando Bueno, estoy esperando el producto 3, 2, 1 Hello, ¿cómo estás María? Bienvenida al podcast Explosion ¿Cómo te sentís el día de hoy? Hola, gracias por mi inspiración Pues a la verdad me siento un poco nerviosa ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque es mi primera vez en Poca Esa es una excelente pregunta O sea, tu primera vez haciendo que sí Poca Ah, lo siento, parece que hay que reflejarlo Bueno, el tema del día de hoy, chavalos Es si te has comido algo o alguien ajeno ¿Te lo has comido o no te lo has comido? Sí, pero no sabía que era ajeno ¿Cómo así? Contanos eso Pues resulta de que la persona tenía pareja Ajá En el momento en el que estaba conmigo Ajá Entonces, bueno, todo el que se va así fue Yo a él lo conocí Por un amigo Ajá Entonces, él le dio su número Ajá Pero yo, ¿entendí? Ajá Bueno, entonces, él le conoce a chatear Normal, el día tuvimos conversaciones Pero ninguno de los dos sabía que nos conociéramos en persona Sí, sí Hasta que en una fiesta Mi amigo me clico a una fiesta Ajá Y yo le dije que sí pues Eh, empataron por mi todo Entonces, estábamos en una mesa en el marisco Normal, ahí nos conocimos, platicando No pasó nada Después, seguimos chateando No se tocó temas De fiesta Sí Eh, después fue a otra Que yo le dije a él Que sí Que vos ya lo invitaste Sí, sí Ajá Eh, después, él me dijo pues Que yo podía llegar a casa Ajá Y estaba sola un poquito Ajá Yo le dije que no Porque no, soy de llevar Personas a mi casa Ok Pero Aquí en casa Ah, sí Sí, sí Entonces Solo a Andy Ajá 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 Y me Y Bueno, pasó el tiempo Y él me dijo Que Estaba a casa Solo Qué buen servicio Aja A ver Bandido 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 Sí No, no lo digo yo Entonces Ah, o sea Uy Sí Bueno, yo ya sabía Pero Sí Sí Estabas soltera De verdad Vos estabas soltera No, me conocía todavía A Andra Ok, ok Dale, sigamos Next, next Entonces Quienes ir Me fue a traer A mi casa Entonces Normal Fuimos No hubo nada Ese día Ni besos O sea Besos sí Pero El otro lado no O sea Sexo no No, exacto Ajá Pero sí hubo juegos Toqueteo Toqueteo Faje Sí O sea Así tocaste algo Que no era tuyo Sí Ajá Entonces Pasó Me volví a pintar Pero esta vez Me visitó Anosazos Ajá Algo más Nice Sí Entonces Igual Estaba solo Bueno, no solo Había yema Pero no era familiar Ay Un minuto Ajá Entonces Este Sí Y pues Fuimos Y Normal Me dijo ¿Almorzaron? No ¿Qué? Primero fue lo otro Y el pan usado Porque suena mañana ¿Cómo? ¿Ah? Sí Amigo Sí Me perdí A ver La primera vez Que lo viste No No Pero A ver El día que él estaba solo No Pero después Te invito a ir a almorzar Exacto Entonces Antes de almorzar Fuiste a su casa Y ahí Sí Y después Fueron a comer Exacto No podría ser eso ¿Sabes? Yo soy de las personas Que cuando yo termino de coger Este Me incomoda Seguir con una persona O sea Al menos Cuando hay sexo casual Cuando hay Con alguien Que realmente O sea Lo conoces Nada que ver Entonces Yo soy como Que Ok Cojo con él Pero ya Es un incomodo Pero es que Ya como amigo Por así decir Sí No era como Que algo No Pero es que Aún así O sea Si yo cojo Con un amigo Es algo más incómodo Pero ajá Entonces Fueron a comer Después del delicioso Sí Después Dejarlo de casa Normal Ah Tiene carro Y cuántos años Tiene Para ese tiempo Actualmente No digas Pero para ese tiempo ¿Cuántos años Tiene? Adiós 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 Y cuántos años Tiene por niña 20 ¿Cuántos años Tiene como 25 Es un niño Ay Qué bruto Por calicero 23 Bueno Yo no sé Bueno Ajá Entonces Entonces Después te fue Dejarla a tu casa Sí Normal Chateando Chateando Yo tengo una amiga De que Igual Chateando Pero Dijo Entonces Conoce Alguien más Y ese Alguien más Ajá La pura relación De gay Los gays Conocen al amigo Del amigo Del amigo De la prima Del amigo Ay no Todos se comieron Pero ajá Por el color de dice Ajá Entonces Este El amigo De mi amiga Conocía A la novia De Chateando Ajá Yo miraba Yo empecé a prestarle Más atención A Chateando Y miraba Que una amiga De la primera Y nada más Porque No me ha dado Más atención Para eso Y nunca Y no Y vos nunca le preguntaste Como que Ay mira ahí Esa muchacha Esa es bueno Porque veo que Tengo una relación O sea No era como que Ese vínculo En el que No son nada Pero se celan O sea Eso no lo veo El que O sea Pasó lo que pasó Y no se volvió A donde se tenemos Y no se repitió No Solo una vez Ajá Viene Y Mi amiga Me dijo Mira Mi amigo Conocer A la muchacha Que le reacciona A la muchacha Entonces Le dijo Así me dice Se llamaban Fulanita Y no es de aquí De Managua Bueno O sea Era el departamento Con razón Se las pegaba Al revés Y al derecho Yo siempre he dicho Que cuando las relaciones Son a distancia No sirven Para nada Pero ajá Sigamos Ah no lo digo Ay Es cierto Así no es de aquí Gracias Gracias No 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 Yo siga por nada Díselo Pero es verdad Que te hayas aquí Pero Gracias Bueno O sea No dejo de pensar eso Pero Esperamos Que después Se ha Pristo Bien Ajá Seguimos Entonces Viene Y Pues La muchacha Hubo una llamada Con mi amiga Y su amigo Porque mi amiga Había comentado Pues Que yo Estaba saliendo Con alguien Entonces Entonces Tú sabes La gente Hermosa Entonces Ya Enseñame la foto Entonces Le dijo Que la conocía Y que Era pareja De su amiga Entonces Ella me dijo Y dice Que fue una llamada En la cual Ella sabía De mi existencia Pero como La amiga De mi amigo Que nada Nada con el novio Exacto Pero yo No sabía La existencia De ella Ni por parte De mi amigo Ni por parte De él Ni por nadie Más Ajá O sea Y uno Un gran pavo Entonces La muchacha Me metieron A la de más Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Todo fue por llamada De incómodo Sí Y pues La muchacha Me dijo Que él Llegaba Saliendo Dos semanas Antes De que yo Saliera A la fiesta Con él Ajá La fiesta Fue en Julio Perdón Junio En Junio Entonces Llegaba Y lo que pasó Sin los ojos Fue en Septiembre Entonces Llegaba Todo ese tiempo Saliendo con la muchacha Y también Invitándome a mí Entonces Por eso Digo Que no fue Me lo comí Pero no sabía Inocente Pero la muchacha Cuando hablaste con la muchacha Ella te dijo Como O sea Ella sabía Que te estaba Como En Deando Que no sabía Que vos O sea Que voy a trabajar No Ella sabía Que vos Eras amiga De un amigo De un amigo Y ahí no pasaba Pero ella no sabía Que el muchacho Me invitaba a ir Al almorzar Y todo eso Y incluso En la llamada Se dio cuenta Y que te dijo Yo le conté Y después Ella me dijo Que no sabía Nada de eso Y de que De hecho El mismo día Que yo fui Llegó A la fiesta No A la casa A la casa De quien De O sea Y las dos Se encuentran En la misma casa No No Por eso Me iba a dejar Y de su padre Que llegó Ella Maldito Hombre No 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 Que vale Ajá Y fue demasiado Incómodo Porque O sea Yo no sabía Porque si yo Me hubiera dado cuenta De su existencia Creo que no le hubiera dado Obviamente No le hubieses dado Entrada Obvio Aunque mujeres Sí No les importa Ahora ya Para ir cerrando María Quiero que me comentes En sí ¿Cuál Algo que me pidió? Eh ¿Recomendarías Comerte algo ajeno? No Bueno 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 No No Porque no No Porque no Sería ajeno No No Porque no Sería ajeno Sí Sí No No La verdad No Sería de ambas partes Ya como hombre A como mujer Porque hay mujeres Que también Buscan a alguien más Teniendo su pareja Entonces Tampoco Y vos no Serías Aquí No Sería ajena ¿Por qué? Entonces No recomendarías Que alguien Se comiera Algo Que no Es suyo No Realmente Ni por probar Ni por probar Que Espera que Este soltero Pero muchísimas Gracias María Espectacular Tu participación El día de hoy En Everything That were Did you be in Everything Right now That got to My video Y pues Que te digo Super feliz de tenerte María Así que Vamos a ver A ver El producto A ver que día Te volvemos a invitar Para tocar Otros temas Más puntuales Algo más De sexo Algo de marajal Lo que pasa Es que no hicimos Algo tan sexual Porque Nos dijeron Hay unas orientaciones Que estábamos muy vulgares Entonces Tuvimos que bajarle Un poquito Pero sí Para la otra Muchísimas gracias María Palma Para María ¡Hombre! ¡Hombre!